Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Instrumental, percusionista. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Es de Villada. Carlos Braganini. Fuerte el aplauso. Arriba Villada. Vamos, Carlos. Muy buenas noches. Bueno, es un susto estar acá. Un gusto, no sé. Estoy medio confundido. Vamos a hacer una zamba. Zamba de la Candelaria. Homenajeando al maestro Falú. Nació esta zamba en la tarde. Cerrando ya la oración. Cuando la luna lloraba. Astillas de plata, la muerte del sol. Cuando la luna lloraba. Astillas de plata, la muerte del sol. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Y el viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar. Cuando madure la noche, sumo de mi soledad. Se ha de alegrar el camino, Sambita Nochera, la Candelaria. Se ha de alegrar el camino, Sambita Nochera, la Candelaria. Que se duerma la guitarra, hueca de voces que van, sacando a flor de la tierra. Recuerdos queridos que no volverán, sacando a flor de la tierra. Recuerdos queridos que no volverán. Recuerdos queridos que no volverán, sacando a flor de la tierra. Supo de mi soledad Se ha de alegrar el camino Sandita nochera, la candelaria Se ha de alegrar el camino Sandita nochera, la candelaria Bueno, muchísimas gracias Hoy iba a venir con un dúo Pero lamentablemente por problemas de salud No pudo venir mi compañero Así que improvisamos acá Un dúo con Rodrigo Así que un aplauso por favor Que me está acompañando, me hace la gauchada Bueno Gracias a Cultura, al gobierno de Santa Fe Por acordarse de la cultura Que últimamente está faltando mucho Me despido con otra canción Una Chacarera, Campo Afuera De Carlos Di Pulio Espero que les guste Y muchísimas gracias por los aplausos Hace tiempo y buscando por ahí Una Chacarera Allá en los montes que hay en mis pagos Campo Afuera Campo de la judita Monta dentro de un lumbacholay de cojar La pata de percal La doña Rodina la Chacarera Abajito de un pala la vi Por ser montaraza Y en los pizones de una manzana Aromaban Aromaban con su olor Y en los gajos de tala que supo cortar Mi amigo Domi Vas a caer El invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer De la salpagata Y en los montes subió la luna Palumbraná Como nube en el aire quedó En polvaredá Oquito y tala Flecos de luna La Chacarera Y antes de hacer la segunda Me olvidaba Un aplauso si quiero Para el sonidista Que la verdad que sale buenísimo Y no me quería olvidar Le quiero agradecer a Albici Y a Jorge Que fueron los que se llegaron hasta Villada Y nos convocaron Muchísimas gracias Segunda Con su bata de puro percal Pa' Doña Dominga Todas las flores que hay en el monte Se la envidian Se la envidian Porque no hay color más hermoso Que el de su percal Cosa que se va a regalar Con aire que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar Como lo hace ella La trenza al viento Y una manito En la cadera Su cadera Se va y ven parecido Al del sauce y al mimbre también Esa es mi abuela Se sabe decir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Santa Fe Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Música 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 ¿Qué se puede crear? Gente que sueña, crea realidad Gente que mueve, gente que ríe Gente que llora, que sabe gritar Gente que dice, susurra al oído Que huela, que comparte el pan La vida se juega, la vida se gana La vida se vive, se puede crear Vamos hermano, vamos hermana Abrazame, es tiempo de dar Querer, creer, crear 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 Música Es nuestra casa, lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada Y la vida que girando va Música Es quienes somos lugar compartido Susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos Libres de la libertad Música Es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos, no solo es el pan Es existencia lo que conseguimos Lo que se nos dará Querer, creer, crear 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 Música Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe